¡Yeah, ay! ¡Woo! ¡Prende de fondo! Te cuento bien al almacén ¿A dónde estás, mi vida? ¿Dónde estoy cada amigo como el sueño? Estoy enamorada de ti ¿Por qué es mi vida? Mi corazón no lo compiende ¿Por qué yo no lo sabes? La misma historia de nosotros Para hacer a los hombres y caras Y brazos tú la vida Más tú no miras todo mi durmiento Más yo te quiero, amor ¿Por qué es mi vida? Muere también toda mi vida ¿Por qué? Y estoy segura Que me donaste el corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu vida mía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aguas para mí Y si tú me quieres Yo estoy aquí Esta canción es para ti Mi amor ¿Cómo estás? La canción es para ti María, la banchada No te descansas ¿Cómo estás? ¡Oye! 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 Y si soy segura que me donaste el corazón, ¿dónde estás? ¿dónde estás tu vida mía? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Algo está conmigo. Y si tú me quieres, yo estoy aquí, esta canción es para ti, mi amor. ¿Dónde estás? ¿dónde estás? Algo está conmigo. ¿Cómo estás? Algo está. Y si tú me quieres, yo estoy aquí, esta canción es para ti, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué te lo pasas a Mariana? Gracias. Gracias. A la hora que nos vemos.